Me quise y ahí te dirás, y el recuerdo que me lo juraste, y a mi tarde me fui de la esquina, y a tomarme en el día de calcina. Me despeine y bebe al campinero, una copa y las cuello de tu comisión, un compañero, de mi triste médico su pena, y también se quedó en la esquina, y a la chuta un santo como ella. Música Me despeine y bebe al campinero, una copa y las cuello de tu comisión, un compañero, de mi triste médico su pena, y también se quedó en la esquina, y a la chuta un santo como ella. Música Comenzamos, le dije tu nombre, y si orina creas en que vives, un cigarro, te pide aquel hombre, también, otra copa no sirve, y a la chuta un heredito llorando, en la misma que estuve esperando. Música Música Música